Hombre ingresa a la fuerza en la casa de su vecino con la intención de estrangular a un perro. Un hombre de New Hampshire ha sido arrestado después de entrar en la casa de su vecino y estrangular a un perro porque ladraba sin parar. Roger Pelletier, de 50 años, se enfrenta a cargos de robo, crueldad contra los animales y asalto simple derivados del incidente que tuvo lugar el viernes por la mañana. La policía dice que Pelletier timbró en la casa de sus vecinos y cuando ellos abrieron la puerta, el sujeto los empujó y comenzó a buscar al perro de la familia llamado Oreo. Pelletier encontró a la mascota escondida debajo de la cama, lo agarró y comenzó a estrangularlo. Oreo contraatacó, mordiendo a Pelletier repetidamente. El dueño del perro llamó al 911 y las autoridades no tardaron en llegar, arrestando de inmediato a Pelletier, quien se encuentra en la cárcel bajo una fianza de 5 mil dólares. Oreo fue llevado al veterinario para un chequeo general.